Bueno, ya estamos con nuestros analistas electorales, Darío Paya y Pepe Aut, como cada lunes, para realizar la marcha de este año electoral tan especial que tenemos, pero que ayer tuvimos una jornada bien especial, porque fue la jornada histórica de la instalación de la Convención Constitucional y yo no me resisto, la verdad, Darío y Pepe, preguntarles qué les pareció a ustedes con ese ojo que tienen tan fino para mirar los acontecimientos políticos, cómo lo vieron, qué sintieron, partamos por Darío, yo creo que hoy día nos toca partir por Darío, Darío, qué te pareció, buenos días primero, y qué te pareció la jornada de ayer. Dentro de todo, bastante esperable, incluso los momentos de su sobra, de algún desorden, que a ratos, uno decía, pues ya esta cuestión se puede desmadrar con Tuti, pero se terminó ordenando, con un rol muy austero, pero muy decisivo del Estado de Chile y la institucionalidad, al final del día, ordenando la cosa. Y creo que además, políticamente, los matices y donde vale la pena escudinear mucho más, en base a mucha información de la que yo al menos tengo, cuáles son las razones y los límites y la flexibilidad y las potencialidades, digamos, de delineamientos, en base a lo que fueron las votaciones ayer, sobre todo las primeras, porque después se empezaba, obviamente, a acotar el número de opciones, porque claro, en la línea gruesa, yo al final, con lo que me quedo, es con una cuestión que me marca como el momento político en que estamos. Yo creo que el comportamiento del PC ayer en la convención es el mismo comportamiento del PC en este momento político, en función de la campaña de Jadwe, es lo que hemos visto del PC en su franja, con un movimiento hacia la izquierda, hacia la lista del pueblo, en el caso de ayer. A ratos, bastante audaz. Lo quiero graficar en el spot central que hemos visto de la franja de Jadwe, en que con un aperso poco común, digamos, en estas longitudes, se hace suyo, hace propio, en gran medida, la concentración aquella del 25 de octubre, multitudinaria, no obstante que a él lo echaron a gravatos, empujones y escupitajos, digamos, de ahí. Pero muy suelto cuerpo lo lo hace propio el proceso constituyente y todo lo que hemos logrado, no obstante que se originó en un acuerdo en el que no solo no participó, sino respecto del cual dijeron los peores epítetos. De hecho, lo que tuvo de discusión o de roce entre Jadwe y Boydich, el debate fue justamente la el ajuste, digamos, no digo de cuentas, pero de las cosas que se dijeron a propósito de ese acuerdo y la descalificación que hizo Jadwe de los que participaron en él. Pero en fin, es un paso estratégico de ojalá, me imagino, Jadwe quiere movilizar a esa gente a votar en las primarias y se ha ido a parar con Tuti en la estética, digamos, y en las líneas gruesas discursivas del nariz del pueblo, expresiones que suelen originarse desde una crítica, esto no es solo nuestro, en todas partes del mundo, digamos, hay desde, hay matices de izquierdas que detestan al PC, digamos. Bueno, son las que siempre terminan enfrentadas al final de todos los procesos revolucionarios, ¿no? Y, pero por fin, yo, 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 como te digo, lo que vi ayer, y con esto termino, fue en el comportamiento del PC, una cosa paralela a lo que estoy viendo en, en la franja y en la campaña de Jadwe. Muy interesante. Pepe, tu primera mirada, sí, gruesa, lo que nos hallé. Bueno, comparto el fondo, eh, respecto de la previsibilidad de lo que ocurrió, ¿ah? Fue mucho menos subversivo de lo que podría haber sido, y mucho más institucional, ahí el rol de Carmen Gloria Valladares, por supuesto, fue decisivo, la presencia del Estado de la República, en la Constitución. Yo creo que eso llegó incluso a intimidar a algunos, a hacerles, logró hacer, logró transmitirle a muchos dónde estaban, en qué momento histórico estaban, cuál era su tarea, etcétera. Y, y lo que más me llama la atención, fíjate, es la disputa entre el Frente Amplio y el PC por la hegemonía de la convención. Si tú te fijas, cada uno tenía su candidato. El Frente Amplio se había alineado con el grupo Mapuche y el Partido Comunista con el grupo del resto de los, llamémosle los originarios del norte, ¿ah? Y ese gallito lo ganó lejos el Frente Amplio. Lo ganó lejos el Frente Amplio porque además de inclinar la balanza en favor de Loncón versus Godoy, eh, eligió luego al primer vicepresidente. Es cierto que va a haber muy probablemente vicepresidentes de todas las agrupaciones y y si no hay vicepresidente tendrá que haber un comité donde estén representadas todas las las bancadas para hacer funcionar el la instancia, eh, pero evidente que eh BASA va a ejercer un un rol muy importante. Y aquí hay que pensar también en que eh BASA para ser vicepresidente tuvo que pasar por encima del 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 favorito del primus interpare definido con mucha mucha antelación que era por supuesto Fernando Hacha, ¿ah? Y BASA que es un constitucionalista más joven sin el pecado de haber pertenecido a la democracia cristiana y luego al Partido Socialista como Atria, eh, finalmente termina imponiendo. Inclidenciales neoliberales, dices tú. Exactamente. Sin ninguna gota de neoliberalismo en el cuerpo, sin ninguna excresencia neoliberal en el cuerpo. Y luego también es previsible el testimonio de la derecha, que logra treinta y seis de ochenta y siete votos detrás de Harry Jürgensen, sabiendo por supuesto que era la el testimonio, y la centro izquierda relativamente ausente consiguiendo veinte votos para ponerse detrás de la candidata de independientes no neutrales, que era la Patty Politzer, ¿ah? Eh, pero, pero ocurrió lo previsible, si tú le preguntabas a por lo menos los que yo conozco, ¿ah? Eh, la presidenta iba a ser mujer, iba a ser de regiones, e iba a ser mapuche, ¿ah? Y yo creo que dentro de todo, por supuesto, Elisa Loncón tiene formación, tiene experiencia de profesora universitaria, yo, yo creo que dentro de ese, de ese perfil, es lo mejor que podría haberle pasado a la, a la convención. Yo escuchaba hoy día a su contendora en Radio Cooperativa, y, y francamente me alegro que haya sido elegida Elisa Loncón. Danío, hablemos un segundo, precisamente, eh, Perio pasó por ahí, por el, el rol de la derecha, eh, yo decía ayer en el podcast nuestro, detrás de esta noticia, que anoche, a la última hora, eh, que, que aquí claramente quedó expresada y definida una nueva minoría, ¿no? Que es, eh, es, es la derecha, si uno le suma, le suma a los veinte votos que saca Patricia Politz, uno podría decir, donde uno dice, bueno, a lo mejor ahí hay opciones de acuerdo, tú los treinta y siete votos, de Chile vamos treinta y seis, porque ahí Bernardo Lamasa quedó un poco en la duda, si, si, si es uno de los treinta y siete, pero supongamos que sí, treinta y siete más los veinte de, de Patricia Politz va cincuenta y siete, así como lejos de los setenta y ocho de la, de, de la mayoría absoluta, el cincuenta por ciento, pero con un tercio, no sé cómo estás viendo tú a la derecha, el rol de la derecha en la convención. Yo creo que tuvo el rol, eh, es como le escuché a una constituyente que es parte de ese cuarto, ¿eh? O sea, es como decir, le escuché decir, mira, es que no es que no seamos un tercio, tampoco somos un cuarto. Eh, entonces yo creo que lo, lo que se podía esperar es que actuase con, con, con cohesión, con orden, la verdad que en las cuestiones que estaban en discusión ayer, está claro que, que el resultado no iba a pasar por ellos, digamos, eh, yo al ver ese resultado, la señal que me transmite, ok, tan razonablemente coordinados, ordenados, eh, de manera que si se da alguna coyuntura en que, con, con, con los asientos que realmente tienen, en algún minuto puedan hacer alguna diferencia en un tema, bueno, eh, ese día, si se da esa coyuntura, tienen que estar ordenados, eh, esa coyuntura pasa porque los veinte siguientes a los que tú te referiste, también tomen conciencia, y les puede pasar en algún minuto, eh, de que están siendo ignorados igual, la verdad que, claro, si uno lo ve esto en un continuo, pone a los de la derecha, después pone a los otros veinte, pero, pero la verdad que esos veinte, además de ser menos de treinta y ocho, por sí solos, tampoco, tampoco existen, eh, con, con tres de los veinte, descolgados de esos veinte, hay dos tercios, para cualquier cosa. En la izquierda, claro. Claro, eh, de manera que, en fin, yo creo que no, 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 no da para, 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 para más comentario, eh, por mi parte. Ni pasarse muchas películas, ni pasarse muchas películas con esos números, claro. Pero, pero, pero pongamos las cosas en perspectiva, digamos, en otras épocas no nos habría extrañado que ayer hubiese habido un candidato de, de cada partido, el que que esté compitiendo, eh, no, sí, me me parece bien, me, 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 bueno, buena señal, al final había una coordinación ahí que incluía a, a renovación, o sea, gente de la cultura de renovación de la UDI, de Evópolis, y de, y de, y de Republicano, incluso, ¿no? Eh, lo que está bien, y efectivamente, eh, Bernardo de la Maza, eh, voto distinto, fíjate que a modo tanto la atención, eh, eh, voto por Pulitzer, ¿no? No. Por Esquella, por Esquella. Ah, por Esquella, tienes razón. Sí. Es curioso, porque, como que votó una elección que al final no fue, digamos, como que Esquella no, bueno, en fin, tal vez. Pero, en fin, no, 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 no he votado. Yo, yo creo que cuando se trate de, de oposiciones radicales entre la derecha y la izquierda radical, la derecha no tiene ninguna posibilidad, creo yo, de alinear a, a otros detrás de su posición. Yo creo que la derecha sí tiene opción de sumarse a algunos cuando la contradicción sea al interior de los opositorios. Porque todos le van a rehuir a contar con los votos de la derecha. Ahora, yo creo que esto de votos de la derecha y votos de los radicales de izquierda se va a ir diluyendo en la medida que vayamos enfrentando las eh disyuntivas que no tengan que ver con la política actual. Es muy probable que hoy día disputan una declaración empezando con la parte más improductiva de la Cámara que son las los proyectos de resolución, que son declaraciones políticas que hace la Cámara pidiéndole al gobierno o a no sé quién, ¿Ah? El otro día le pidió a a Jadu e incluso que se rechactara, ¿Ah? Eh son son perfectamente inútiles, es decir, son testimonios, son son reafirmativas del rol que no tiene la Cámara. Y yo espero. Lo de lo indulto. Claro, si hacen que una vez. Si hacen una declaración también va a ser reafirmativa del rol que no tiene. Porque la gracia que tendría es que al mismo tiempo eh establecería que no tienen rol que cumplir en esa tarea y por lo tanto le piden al Congreso determinada cosa, ¿Ah? y puede que voten una declaración por mayoría, ¿Ah? Eh pero una vez que nos alejemos de esa de los temas y entremos a los temas propios del funcionamiento y de y del debate constitucional propiamente tal, yo creo que las cuestiones no van a ser bloque contra bloque ni mucho menos, ¿Ah? y allí es donde uno previsiblemente esperaría que las cosas fluyeran de un modo distinto. Claro, oye, de lo que pasó ayer, tú dices que hubo una disputa frente a Amplio Partido Comunista, sabemos que Jaime Baza, el vicepresidente, es muy cercano a a Boric, o sea, es parte del comando de Boric. Hay una, uno podría de alguna manera proyectar eh la disputa Boric-Jadwe que está ocurriendo afuera también adentro de la convención, ¿No, Pepe? No, no, no creo, fíjate, no. Es es una disputa más bien específicamente centrada en el en el liderazgo de la convención. Piensa tú que el Partido Comunista tiene siete eh convencionales y RD sola tiene ocho convencionales. Es decir, hay hay veintitrés creo del Frente Amplio, no, no, porque hay tres regionalistas, o sea, hay cerca de veinte del Frente Amplio y siete comunistas, y hay evidentemente una disputa por el control político de la instancia, y yo creo que el el Frente Amplio siente, sintió, en la elección, que podría constituirse en el centro de la convención. Claro. Claro. En el centro articulador. Claro. Claro. Y hay otra dimensión, además, eh, en el por estos días se está corriendo el turno de Francia, ¿Eh? O sea, cuánto les gusta, yo no, ni siquiera ando en bicicleta, pero me me fascina, eh, estratégicamente cómo se corre aquello, y la necesidad que tiene siempre el el equipo del líder, son equipos grandes de ocho ciclistas, de controlar el pelotón, ¿Eh? Eh, bueno, el el PC con los números que tenga, eh, en función de la candidatura de Jaue, eh, y y probablemente en una semana más estamos diciendo la 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 izquierda, eh, en función de la candidatura de Jaue, creo que sienten la necesidad de controlar el pelotón, ¿Eh? De que el de que el el las cosas que se discutan, el tono que en que se discutan, y el ritmo en que se discutan, indudablemente va a tener efectos en la en la elección presidencial, ¿Eh? Aquí hay grandes misterios, ¿Eh? Respecto de cuál es la última línea para algunos, ¿Eh? Eh, de o sea, es perfectamente concebible, razonable, ¿No? No, no, eh, es una hipótesis, pero que alguien tenga una agenda de temas, eh, que diga, no, esta es para después de diciembre, porque se puede poner nervioso una parte importante del país y y afectar, eh, el el la dinámica y el resultado de la elección presidencial, compañero, entonces dejemos para después eso, ¿Eh? Algunos incluso pueden llevar esa lógica al extremo de decir, bueno, en función de quién gane, veamos qué posición tomamos en algunos temas, en régimen político, por ejemplo, ¿Eh? Claro. Y de repente el presidente electo se ha encargado las relaciones con con los gobiernos locales de Grobelandia, y todo lo demás lo entregamos al Congreso, ¿Eh? Eh. Y si gana jado, a lo mejor se hace reelección sucesiva hasta cuatro veces, y si no gana jado, entonces es un gobierno de, ah, de dos años, en fin. Claro. No, tan 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 completamente perdido, ganar o perdiera jado, eh, la disputa por la hegemonía va a continuar, y yo no veo interesado en reelección por más de un periodo a nadie más que a los que ganaran, digamos, pero, pero los que perdieron la primaria, que son mucho más importantes en la, eventualmente, los que habrían perdido la primaria, que son mucho más importantes, obviamente, van a bloquear la posibilidad de que se instale la reelección. No solo va a ser un problema de quienes perdieron la elección en la segunda vuelta, sino también los que perdieron la primaria, o los que perdieron la primera vuelta. Tú dices, la hegemonía dentro de la izquierda, o sea, esto que estás viendo tú, PC, Frente Amplio, no para, dices. O sea, imagínate que ganara jajado, ah, y que ganara luego la elección. Eh, solo a los comunistas les interesaría que hubiera, eh, reelección inmediata, ah. Ahora, el hecho que el Frente Amplio tenga esta presencia en la convención, efectivamente, uno podría decir que ese gobierno lo ganó el Frente Amplio. Tú dices que no tiene un efecto en la, en la primaria, que esto podría, a lo mejor, eh, generar un cuadro que le permita a Boric ganarle a Jadwey. No, 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 no veo ninguna relación, esto se instaló hoy, la primaria es en, estamos a cinco, la primaria es en trece días más. Trece días. Francamente, no se van a alcanzar a constituir siquiera las, las discusiones verdaderas, ¿no? No veo por dónde podría tener alguna influencia. Además, los partidos se ven poco también. El tema Jadwey Boric no va a estar puesto en la agenda de, de los constituyentes. Incluso no va a estar puesto justamente porque es divisorio. Y hoy día tú estés ganando Jadwey. Yo veo que la primaria, las primarias, adquieren cada día más incertidumbre, pero por supuesto, los, los que estaban en la pole position, siguen siendo los favoritos. Claro. Oye, se nos pasó el tiempo. Sí, hay un comentario cortito sobre una cuestión realmente importante, creo yo, eh, que, que está ahí, eh, en el debate, ¿eh? Porque la típica discusión, en este caso, de, de, si ampliar o no la mesa directiva de la convención, es que en realidad, que sea una, que sean dos, que sean cuatro, que sean seis personas, son todas cosas perfectamente discutibles, digamos, que, eh, y una puede ser más razonable que otra, eh, no hay que perderse que el trasfondo de esa discusión es otro, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que si quería agregar una mesa, o sea, un, un, una, una persona más, un cargo más, eh, tiene que ser una reforma constitucional, constitucional plebiscitada, entonces, pero se ha exagerado, bueno, si se trata de una, una cosa chiquitita, digamos, ¿eh? Arreglemosla acá nomás, bueno, es que el trasfondo de esa discusión es otra, que si frente a una cosa de sentido común, simple como esa, se valida un mecanismo distinto que el de la reforma constitucional plebiscitada, se abren otra ganchada a la mesa, ¿eh? Que es, eh, un temor razonable, una precaución razonable, hay gente que dice, mira, la, la, los cargos actualmente previstos para la convención están definidos con el mismo mecanismo, eh, constitucional que los dos tercios, por ejemplo, que el requerimiento de esto es, que, que el plazo de un año, que el plebiscito de salida, todas las condiciones del proceso, entonces, si tú lo relativizas para algo chiquitito, en el fondo estás abriendo la puerta a que se hagan cambios por esa vía, todos los demás, eh, entonces, hoy día ya está planteado eso, ¿eh? Y como que esa discusión va a tener. Hoy día se juega eso, de hecho, se espera la vicepresidencia, si se aumenta un nuevo número de vicepresidencias, claro. Eh, entonces, de esas cosas que de pronto van a tener una, se va a amplificar una mocha, pero no es por el tema de si tener una más o una menos, es por, por el mecanismo usado para, para modificar. Ahora, ojo, porque porque si hacen eso, obviamente van a ser de un, de una categoría distinta a las presidencias y vicepresidencias legales, que son el rostro externo de la convención, pero, pero necesitan, se llamen vicepresidencia, o se llamen direcciones, o jefaturas, o no sé qué, necesitan, obviamente, responsables de las distintas áreas de trabajo, y al mismo tiempo representantes de las distintas bancadas. Eso puede constituirse como un comité de representantes de bancada, o como una instancia de consulta, donde están representados todos los, todos los sectores. Esa cuestión es clave para que el funcionamiento, para que puedan conducir el presidente, la presidenta y el vicepresidente, el, el, el funcionamiento de la instancia, con, sin traba, tienen que incluir a todos en las decisiones. De, de, de la frase más recurrente en la sala, supongo que eso sigue siendo, yo no estaba ahí en más de diez años, pero, cada vez que se armaba un kirigay, se cita comité. No, cada vez que salgo en el reloj, se cita los comités, y los boches se arreglan en la salita del lado, el comité. Exactamente, exactamente. Está bien, vamos a ver, vamos a ver cómo termina hoy día esa, esa discusión que a partir de las tres de la tarde es la que claramente se va a dar y probablemente se termine, se termine votando. Oye, yo los libero por hoy, el próximo lunes vamos a acabar más cerca ya de la elección, así es que muchísimas gracias de nuevo, como siempre, Pepe y Darío, nos han dado muchas luces y nos dejan pensando en varios temas, y es que muchísimas gracias, muy bueno reflexionar aquí en entre los tres. Buenas semanas. Saludos. Muy bien, gracias.